intentes para adelante porque yo me empezo a mover porque yo me empezo a mover y que mas? dale porque yo edito esto y esta lo que mueve no incomoda mira dijiste la locacion que esta aca la condicion de poner asilo ah tengo que decir la conduccion agradecer a castallaro ah pero eso despues bueno esta que mas puedo decir no nada de la nueva coleccion hablaste 20-22 eso lo dijiste? no si si hablo de la coleccion ah pero pero recordaste? ah pero pero recordaste?